¿Tú quieres eso? Yo quería dejar que vosotros os la jugaseis y así el jurado veía si sabíais contar. Es que yo me emociono y no sé... Bueno, en homenaje aquí a algo que sonaba en Barcelona, algo mítico, empieza chino, algo clásico. Como el hecho es simple, ¿ok? Suena aquí, cuatro y cambio, ¿ok? Y el pie... Vale, ya, con el jaleo. Que empiezo yo, que empiezo yo, que estaba mi nombre primero. ¿Y entonces por qué me dicen allí que no, que era él? Yo he visto mi nombre primero, al menos. Sí, pues entonces dilo antes. Ese me haces aquí... Esta no es cagada mía, ¿eh? Yo solo meto una cada noche, ya lo sabéis. La hice antes. Ok, pues empiezas tú. Listo, pues ahora te lo vas a contar tú el tiempo. No me jodas. Bueno, empieza el tiempo. ¡Tiempo! Que sí, que empiezo yo primero. Tranquilos, si os decepcionáis os devolverán el dinero. Espera, pero la entrada no era gratis. A mí me da igual, te mando llenando con tus papis. ¡Tiempo! Tiempo, mis papis, tus rap de arcadas. Que hablas de dinero, pero sin tu maldito flow no vale nada. ¿A dónde vas, chaval, si te dejo cao? Claro que empiezo yo, porque el arcano está cagao. El chino dice que esto no vale nada, pero le llaman chino porque su estilo es una copia falsificada. Yo, y mira la clavada. Sabes que te espolla a ti y a toda tu manada. Que hablas de mi manada, la identificación al chinito le vas a hacer una mamada. Vete pa' tu casa, campeón de la Red Bull. Tu rima está a la altura del medul. Es normal que al chino yo lo eche. Dice mamada, pero dice mamada, dame un vasito de leche. Mira, no puedes vivir. Te voy a dar un poquito de leche, pero antes de dormir. Vale, hijo de puta, esta es la ofrenda. Yo te chuparé la polla cuando tengas. Ese es el cabrón del chino, son dos roboides. Esta noche te pego un lechazo, lluvia de esmerma con fuentes. Pero te lo puedo hacer así, un rayito plástico. Yo le chuparía la polla, pero es que la tiene tamaño asiático. Mira, pero arcano aquí controla. ¿Cómo me va a ganar el prota del anuncio de Licola? El anuncio de Licola. Yo seré uno que ganó la Red Bull y me terminó la cola. Sabes que improviso, soy un chulo. Mi polla pequeña, yo sé que va a entrar directa por tu culo. Estoy improvisando y de ti me vengo. Que sí, tío, que gané la Red Bull, pero que yo qué culpa tengo. ¿Qué tiene de malo haber hecho eso? En fin, sabes que soy un poseso y a ti te parto hasta los huesos. Me parto hasta los huesos, el tío es un sabueso. Me follé a tu novia, no fue nada, solo sexo. Así que tú no te preocupes porque soy un crack. El rap es la calle, compi, y la calle es el rap. Un minuto y medio de calidad. Ojalá clama al cielo y a los diez os romanos que haya réplica porque me la estoy pasando de puta madre y esto se acaba. Ok, pero yo no soy quien lo dice. Y tampoco quiero influenciar al jurado. Y tampoco quiero que se caguen los técnicos y organizadores en mi persona porque alargue más. Pero bueno, a mí me ha molado. Pues como me ha molado y al jurado le ha molado, vamos a tener otra puta ronda, ¿ok? Sí. Y ahora como me han hecho equivocarme, vas a empezar tú por mis cojones, ¿ok? Bueno, chino. Ok, cuatro y cambio. Ya has visto cómo no hace falta que lo canten. Pero si te lo curras solo, tío. Bueno, qué poca confianza, ¿eh? Bueno, chino. Aquí empieza el tiempo. Lo primero, me quiero divertir. Me encantan las réplicas, cuando hago polvos quiero repetir. Tú ya vas aquí, yo soy el Pakistán. ¿A dónde vas, chaval? Te voy a desmantelar, te mando para el desmantelar. Mira cómo vengo improvisando y me follas de to'y. Te quieres divertir por siempre a ver un beat de Mariano de Rajoy. El único que te puede divertir a estas horas. El retraso mental va a perder y luego llora. Y ahora es de la derecha, espero que te pierdas. Si tú eres el típico nazi, que se masturba, pero con la izquierda. Vete allá, cabronazo. Te pego un repaso. Chino, hijo de puta. Mira, tus caras están descojonando. Se están descojonando, pero sabes que lo hago el pelo. Te voy a arrapar el pelo, después sabes lo que quiero en el dinero. Con eso sabes lo que prefiero, meterte a un flow certero. Arcano está improvisando, sabes, te puedo follar el puto agujero. Sabes que voy a arruinar el puto agujero, que yo soy rapero. Que el tío se lo hace todo rápido, plástico, parece un anuncio del puto loquendo. Lago perfecto, directo, si le fui va, tú de qué va. Si no encuentra el Arcano, va a jugar como un invento. Yo estoy improvisando, sabes, para que la no aborre. Rapea muy rápido, igual que cuando se corre. Estoy improvisando, estoy en la casa. Es el que dice, cariño, es la primera vez que me pasa. Estás hablando, si todo el mundo no te odia. Yo me corro rápido, pero dejo del coño de tu novia. Así que vete pa' tu casa, son gays, porque tú no tienes respeto, anima y espíritu. Respeto, anima y espíritu, pero que te crees el rey. Pero con ese que ya ya no estoy improvisando, es la jodida ley. Yo estoy improvisando, así te quemo. Yo gano y es el fin de la batalla, porque lo dice Demo. Sí, sí, sí. Si es que esto es lo que tiene. Con estos pedazos de Epsys, Freestylers aquí. ¿Cómo no? Ok. A ver, si yo me pasaría aquí haciendo réplicas toda la noche. Si me lo paso yo mejor que ellos. Pero es lo que tiene. Que hay que cortar. Tienen grupos, ok. Hay que tocar. Si lo vaya a pasar de puta madre, seguro. Pues mira tú por donde. Primero ha desbancado a un campeón del hipnotic. Y ahora a otro. El ganador de esta batalla. ¡Epsys! ¡Epsys! Bueno. Os quiero un fuerte ruido para todos los participantes que han pasado por aquí. Ok. ¡Sí! Bueno. Con esta gran canción, gran banda sonora. No escucho ese ruido para todos los participantes que han pasado por aquí. ¡Epsys! 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 ¡Epsys!